De Porfirio Barbajacop, Canción de la Vida Profunda Hay días en que somos tan móviles, tan móviles, como las leves brisnas al viento y al azar. Tal vez bajo otro cielo la gloria nos sonría, la vida es clara, hundívaga y abierta como un mar. Y hay días en que somos tan fértiles, tan fértiles, como en abril el campo que tiembla de pasión. Bajo el influjo próbido de espirituales lluvias, el alma está brotando florezas de ilusión. Y hay días en que somos tan sórdidos, tan sórdidos, como la entraña oscura de oscuro pedernal. La noche nos sorprende con sus profusas lámparas en rútilas monedas, cazando el bien y el mal. Y hay días en que somos tan plácidos, tan plácidos, que niñecen el crepúsculo, lagunas de santidad. Que un verso, un trino, un monte, un pájaro que cruza y hasta las propias penas nos hacen sonreír. Y hay días en que somos tan lúgricos, tan lúgricos, que nos depara en vano su carne la mujer. Tras de ceñir un talle y acariciar un seno, la redondez de un fruto nos vuelve a esterecer. Y hay días en que somos tan lúgures, tan lúgures, como en las noches lúgures, el llanto del finar. El alma gime entonces bajo el dolor del mundo, y acaso ni Dios mismo nos pueda consolar. Más hay también, oh tierra, un día, un día, un día, en que levamos anclas para jamás volver. Un día en que discurren vientos ineluctables. Un día en que ya nadie nos pueda retener. Un día en que ya nadie nos pueda retener.